Buenos días, señores de Perú 21. Estamos con la congresista Gleice Chahís de la bancada de honor y democracia que está pronunciándose por la suspensión de las dos leyes de crimen organizado y terrorismo urbano que han ingresado por el intermedio. Lo escuchamos, está conversando con colegas de prensa. Las decisiones que en este momento se tomen y sobre todo se le harían muy bien a la justicia y a través de una grave crisis. 30 millones recibe Alejandro Toledo del erario nacional y nos podría costar aún más por el tema de los juicios internacionales. ¿Qué hacemos con una persona que ahora quiere impinizarse y sin embargo hay gente que... Bueno, todos se victimizan, ¿no? Lo que es el pedido de confianza para poder cerrar el Congreso en el año 2019. Además de ello, se ha visto el día de ayer que podría ser sancionado hace unos 10 años, pero no ha pedido el programa. Existiría un derecho para poder reprogramar esta... ...por la suspensión de la votación de la INA... ...la confianza, el presidente puede. ¿Y la INA... ¿Por qué? Porque tiene un procedimiento. ...el que venía a exponer la gestión... ...el que ya... ...talió el museo de comunicación que le apoyaron, no le dicen nada ahora, nada, esta cosa es mía, pero tampoco saludó al colegio, están libres. No, él está defendiendo, bueno, tiene derecho, ¿no?, a defenderse, pero con argumentos que... ...no se llaman, sino que se encuentran a través de estas actitudes, de estas acciones adictivas, es crear lo que ya tenemos, inseguridad o sobra en la población. Y por lo tanto, no han operado las actitudes, faltaría, este es lo que ha hecho, mira, en Baja, hay una norma vigente, que ha sido considerada como buena por el Poder Judicial, y no por los jueces, no por la Suprema. Una marcha que cree que la dación de una norma hizo facto... Sí, están pidiendo la derogatoria. Por un lado están pidiendo la derogatoria de crímenes organizados. Y esa finalidad... Pero la decisión es no derogarla, modificarla, nada más. Modificarla. Y terrorismo urbano... Nosotros derogamos la norma, nos quedamos en tipo penal. Y terrorismo urbano, ellos lo que quieren es que... Bueno, la propuesta de Conicista Mita es que se llame crimen sistemático. ¿Eso hay consenso o no? Porque lo sistémico es ordenado, estructural, pero dentro de un orden establecido. Pero sería el delito... ¿Ustedes quieren que se llame, se tipifique como terrorismo urbano? Yo creo que a la luz del propio contenido de las llamadas telefónicas de los que dicen pertenecer a la organización del Tren Iaragua, sale que ellos estarían trabajando como socios del gobierno venezolano. Si no, revisen la denuncia que hizo este muñante, cuando alguna vez estando en sesión, lo llamaron para extorsionarlo. Revisen los primeros minutos de esa entrevista y ahí sale para quién trabaja. Pero claro, pero lo que usted es, el consenso es cambiar, o sea, que se llame crimen sistemático o terrorismo urbano. Mira, la luz de los que les acabo de decir sería terrorismo. Terrorismo urbano. Ok, muchas gracias. Seguimos conversando, señores del Perú 21 con más comunitistas, para poder buscar la opinión con respecto a que se ha ingresado a cuarto intermedio la votación de las leyes de la modificación de crimen organizado y terrorismo urbano. Bueno, vamos a acercarnos, señores del Perú 21, hay una marcha que está a un costado de la Plaza Bolívar de comerciantes que están solicitando la aprobación de la ley, por un lado que modifica, que se modifique la ley de crimen organizado y otro sector que pide la derogación de dicha ley. Como ustedes verán, la marcha está muy cerca. Estamos, este es el Congreso, y la movilización está muy cerca del hemiciclo, exactamente a unos 120, 150 metros de distancia. La movilización, ustedes van a ver, ha tomado la avenida Bancai, no hay paso por el tramo entre Junín y Ancash. Junín es aquí al sector izquierdo, Ancash en la otra orilla, en el lado derecho. Y ustedes van a ver que la movilización está a escasos 150 metros del hemiciclo, donde en este momento se realiza el pleno. Entonces, ellos han ingresado a la avenida Bancai, han sobrepasado el control policial, porque generalmente a las movilizaciones no les permiten ingresar al sector. Cuando hay movilizaciones, están en un sector, ya sea en el carril de subida o bajada, generalmente en el carril con dirección hacia la Victoria. Y se permite siempre que haya el carril con dirección al RIMAC. Entonces, estamos viendo la movilización. Vamos a intentar acercarnos. Nosotros podemos ver que son comerciantes. Los que están de mesa redonda, hay carteles que son de mesa redonda. Los que están de mesa redonda, hay carteles que son de mesa redonda, hay carteles que son de mesa redonda. La lucha continúa, la lucha continúa. La lucha continúa, la lucha continúa. Bueno, es imposible poder pedirles a los miembros de seguridad que le den luz verde Para que un dirigente pueda acercarse, porque sería romper el cordón de seguridad Vamos a tratar de acercarnos en unos minutos a algunos de los dirigentes del sector de comerciantes Que han venido a reclamar, ya sea un grupo de ellos pide la derogatoria de la ley de crimen organizado El otro, al igual que un sector de los transportistas, piden la derogatoria Las solicitudes piden la modificación de la ley de crimen organizado Y otro grupo solicita la modificación O sea, entre la modificación y la derogatoria Nosotros conversamos el día viernes con los dirigentes de ANITRA Y ellos exigen la derogatoria, no solamente de la ley de crimen organizado Sino de terrorismo urbano, sino se van a lo que es el paro indefinido Ya han anunciado que va a haber un paro la próxima semana Para el día 22, 23 de octubre Y vamos a tratar de acercarnos a más congresistas para poder conversar Vamos, señores de Perú 21, vamos a acercarnos a la congresista Ruth Luque De la bancada Cambio Democrático No, de la bancada, la congresista Ruth Luque Es miembro de la bancada Y del cual termina abordando el problema integral de la iniciativa No hay un liderazgo claro de parte del ministro del interior Quien está, digamos, más bien sobreviviendo Garantizando aquí con sus bancadas poder permanecer en el puesto Y los principales reclamos de la ciudadanía no están siendo atendidos La ciudadanía ha planteado cosas bastante concretas Desde normas que no quieren pro-delincuencia, pro-delincuentes Hay un pedido concreto al Congreso de la República Sobre temas para derogar la ley 32.108 Hay un emplazamiento directo, evidentemente, a Dina Boluarte Por su incapacidad e inoperancia O sea, a estas alturas, yo sinceramente no comprendo Por qué sus bancadas aquí siguen sosteniendo un gobierno tan defasto Porque eso es lo que está sucediendo Lo que creo que se viene en los siguientes meses Puede ser una confrontación Porque ya no es solamente el tema de inseguridad Se está sumando un conjunto de agendas y demandas Y la única respuesta del gobierno es derogar, estigmatizar o caviarizar Como lo está haciendo el Congreso de la República Pretendiendo meter en un saco Sin entender las distintas particularidades Que en este momento en las calles se está percibiendo Yo no comparto esta decisión El Ejército para mí es básicamente una respuesta Para mostrar la inoperancia Y la inestitud para afrontar la inseguridad Y creo que eso va a significar además criminalización No hay además una respuesta Hay una estrategia integral frente a la inseguridad ¿Sacar a las Fuerzas Armadas significaría silenciar a la población las demandas sociales que hoy vemos? Lo que sucede es que quien está a cargo del control interno es la policía Entonces sacar a las Fuerzas Armadas significa digamos que el Estado tiene que tener una justificación razonable e importante sobre eso ¿Cuál es esa justificación? Yo en este momento... ¿El panorama en el que los encontramos no sería propicio? A ver, lo que sucede es que ahorita las calles están viendo la cabeza de Dina Boluarte Y el cierre del Congreso La población está diciendo que se vayan todos Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende la mano dura para silenciar eso y no comprender De que la señora Boluarte ya no puede seguir en el cargo Porque ese es el tema de fondo Estamos en este problema por culpa de Dina Boluarte Y por una mayoría bingresal que quiere seguir legislando bajo los intereses Es una vergüenza lo que está pasando en el pleno Miren, este es el cuarto intermedio Estos deberían llamarse sesiones plenos de cuarto intermedio Todo lo pasa en el cuarto intermedio Porque están intentando ajustar los textos a sus casos Yo ya lo he denunciado Están haciendo los textos a la medida de sus casos De sus investigaciones, de sus procesos Y lo mismo sucede en el caso del gobierno La señora Boluarte tiene investigaciones Entonces quieren someter a la justicia Creo que hay que entender que todo esto no se puede entender Si no es de una esfera mayor Que es el sometimiento a la justicia Quieren arrodillar a los jueces fiscales desde París Quieren que no tengan criterio de discrecionalidad Y evidentemente la propuesta y el rechazo de la población Les molesta, les incomoda Porque la población ya no está pidiendo pequeños cambios La población lo que está diciendo es que se vaya No hay un ciudadano que no rechace este gobierno de Dina Boluarte La gente está cansada Entonces creo que no hay una claridad Digamos del efecto que se está generando en la ciudadanía Yo lo que creo es que este escenario se puede terminar agravando Porque el gobierno no está comprendiendo Ni en el Congreso de la República De la envergadura que puede generar una acumulación De distintas movilizaciones Ya no solo en Lima sino a nivel nacional Entonces para ellos, para el Ejecutivo Esta sería la salida Sacar a las calles Pero ya no hablaríamos de un orden democrático Para mí se rompe todo Yo creo que hace rato ya no vivimos en democracia Cuando hay un poder del Estado Que se arrodilla ante el avasallamiento de otro Que es el Congreso de la República Porque está siendo dictadura legislativa El Congreso de la República No es cierto Y el otro no reacciona O sea, el Ejecutivo no reacciona Frente a normas ilegales, inconstitucionales Y arrodilla, yo no entiendo Qué tipo de democracia se puede hablar en ese contexto Acá se está perdiendo absolutamente El equilibrio Entonces tenemos jueces sometidos Fiscales que quieren ser sancionados Se utilizan recursos para intentar Denunciar constitucionalmente a otros Acerenan los casos cuando quieren Entonces qué tipo de democracia se está viendo Entonces yo creo que la ciudadanía Percibe eso Percibe que lo que se está generando Es una captura del Estado en su conjunto Para que una mayoría con intereses Intereses para ellos Quieren tomar el Estado Irina Boluarte No quiere hacer absolutamente nada Para por lo menos hacer un equilibrio básico de por él Entonces a mí sinceramente Bajo esta situación Lo único que van a generar Y lo digo Lo que van a generar Es que la ciudadanía La ciudadanía aplique su derecho a la insurgencia Eso es lo que va a generar La población está harta de lo que está sucediendo La única manera en que la ciudadanía va a responder Ante un gobierno arrodillado Ante una dictadura legislativa Es que finalmente la ciudadanía se levanta Y eso lo están generando Quienes no quieren dar una solución Si quisiéramos por ejemplo hoy día Dar una solución a un sector de la población En vez de que esta mayoría Esté parchando iniciativas Deberían derogar la ley Sería más fácil derogarla Y luego podemos trabajar un texto Pero ahora están ajustando Para ver si suben los años Si el hallamiento viene hacia el Estado O se están buscando acomodar sus casos Y es tanto el descaro Que los propios progresistas Ya han reconocido Que es para cuidarse ellos Entonces ¿Qué esperan que la ciudadanía Que la ciudadanía los trate bien? La ciudadanía va a rechazar Y despreciar a esta clase política Los va a despreciar Entonces que luego no digan Porque la población va a querer hacer uso En su momento del derecho a la insurgencia ¿Esa sería la razón por la cual Se viene, digamos, debatiendo Ya por tercera vez Estos proyectos? Sí, por supuesto Yo lo he dicho desde el inicio Claramente la ley 32.108 Ha sido generado Para resolver sus casos Es una ley para resolver Las investigaciones que tienen los políticos Y ahí están las bancadas Claramente identificadas Es una vergüenza Lo que está haciendo el fujimorismo Y Perú Libre Esas dos bancadas Son las que están destruyendo Y mal utilizando La función legislativa Eso es lo que están haciendo Un detalle La comisista ya lo ha señalado De que estaría detrás El prójulo de la justicia Por ese entrampamiento ¿Usted también coincidiría con eso? ¿Se referiría a Vladimir Cerro? A ver Yo creo que el entrampamiento Es porque lo que están intentando Es mantener su alianza Y no quieren confrontar entre ellos No es cierto Quieren mantener esta convivencia política Para seguir sometiendo Al sistema de justicia A sus intereses Entonces esa convivencia Está siendo evidenciada Con estos plenos de cuarto intermedio Ojalá que la población Siga estos plenos Los siga Porque la población sepa Que no hay acuerdo No hay acuerdo absolutamente Para nada Y cuando no hay acuerdo Es porque lo que están haciendo Es que el texto Responda claramente A las necesidades Y particularidades de ellos ¿Cómo va la recepción Al tema de la censura Del señor Santibáñez? No No hay votos Y no sorprenden Quiero recuerden Que ya ministros De este gobierno Han intentado ser censurados Como el ministro de educación ¿Qué sucedió con él? Este congreso Lo ha salvado Cumplimos las firmas Y retiraron las firmas Entonces estamos también Ante ministros Digamos que lo único Que les interesa Es evitar sus censuras Ante un ministro del interior Cuya incapacidad Además Está tan evidenciada Pero es tan poderoso Los niveles de gobierno ¿No es cierto? Y de búsqueda De intereses Que es preferible Mantener a un inesto Que afrontar Y resolver Los problemas Que interesan al país Se sabe Que es lo que está pasando En la sala basadre Dijeron que Los portavozos Iban a reunirse Con el presidente De la comisión de justicia Isaac Mita Para ver Si es que Este acuerdo intermedio Se retomaba El debate Hoy día Más tarde ¿Se sabe qué es lo que está pasando? ¿Usted ha participado hoy? En ese momento Tengo entendido Que hay una junta de portavozos Están intentando Ponerse de acuerdo Pero esto ya no es novedad Recuerden que han habido Muchas reuniones Intentando ponerse De acuerdo Entonces Yo vuelvo a hacer Una denuncia pública Que la clase política Intente ponerse de acuerdo Sobre una ley Que la ciudadanía Rechaza Lo único Que evidencia Es que están intentando Hacer una ley Exactamente A la conveniencia De sus procesos Investigaciones Y casos Eso es lo que está sucediendo Por eso estamos En plenos No de seguridad Estamos en plenos De cuarto intermedio Para favorecer A la delincuencia Eso es lo que está pasando No se sabe cuándo Se va a retomar El pleno No se han dicho Los minutos El cuarto intermedio O sea Aquí lo grave Y lo responsable Es lo que está sucediendo Se están generando Parches Textos Letras Que me parece Realmente Una irresponsabilidad Y además Una evidencia Digamos Del desconocimiento Y de la comprensión De lo que en este momento La ciudadanía Exige y requiere Ok Muchas gracias Muchas gracias Vamos a seguir conversando Se retira La congresista Ruth Luque Para seguir Conversando Con Colegas de prensa Vamos a esperar La salida De más Legisladores Para pedirles Sus opiniones Sobre Este cuarto intermedio De la votación De las leyes De terrorismo urbano Y El crimen organizado Bueno Vimos hace un momento La marcha De acá se puede ver La movilización Que está a lo lejos En la avenida Bancay Por la puerta Posterior del congreso A un costo De la plaza Bolívar Y Congresista Como estamos en vivo Para Perú 21 Estamos en vivo Congresista Para Perú 21 Está conversando aquí todavía Si podemos adelantar Por favor Congresista Si, si, si Pero Mientras que Espera Pero Mientras que Espera Si no 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 Vamos avanzando Pues ¿Cuál es el problema? Bueno Está con otro clúrgico ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nosotros no interpelamos Al final Ayer Están en Tienes 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 Bueno, vamos a esperar poder conversar con la congresista, con la vocera de la Revolución Popular, Norma Yarra. Estamos en vivo, señor de Perú 21, desde el Congreso de la República. Vamos a hacer una recapitulación de lo que ha pasado en la mañana de hoy. Ha entrado en cuarto intermedio la votación de las dos leyes que estaban en la agenda. La primera, la modificación de la ley de crimen organizado, 3.208, y también la votación de la ley de terrorismo urbano, cuya propuesta era que se cambie el nombre de la tipificación por crimen sistemático. Al no haber consenso, el presidente de la Comisión, Isaac Mita, propuso en el Pleno que ingrese ambos proyectos de ley en cuarto intermedio para poder realizar posteriormente la votación del texto sustitutorio. Estamos esperando aquí a la congresista Norma Yarra, vocera de la bancada de Revolución Popular, para poder escuchar cuál es la propuesta que tiene su bancada con respecto a esta reunión que han tenido en la sala basadre para poder llegar a un acuerdo cuando se va a volver a poner a debate el texto sustitutorio, el nuevo texto sustitutorio que modifica la ley de crimen organizado, y también el nuevo texto sustitutorio de la ley de terrorismo. Así que estamos esperando, señores de provincia. Gracias. 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 Descontratado o ha sido nombrado específicamente para proteger a Serrón, el ministro del interior. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ser al respeto policista? Hay una censura ahí esperando firmas. Hay una censura esperando firmas, efectivamente. Pero la censura la están corriendo las personas que también originan el caos. La señorita que ha estado hace un rato acá, ustedes la han estado entrevistando. ¿No es cierto? La señorita, la otra señorita que se ha cortado el pelito, que trajo acá y metió algunos pseudotransportistas, la de SPASA. Bueno, en la ciudad de Siripazán, con el chido Bermejo, trajeron a unos pseudo-transportistas. Yo, no saben cómo respeto a los transportistas. He trabajado muchos años apoyándolos en la municipalidad. Son gente sumamente correcta y fue gente que en su momento dijo que no iba a acatar el paro, pero que sí solicitaban seguridad y apoyo a sus familias. Trajeron a personas que estaban vinculadas a partidos políticos. No importa a quiénes sean, como sean, quien politiza este tema de la seguridad, son sinvergüencias. ¿Correcto? Y había un chatito acá que vino, gritó todo, y nos hemos enterado que está afiliado al partido de Antábaro Mábalo. Y encima fueron traídos por la presidenta de la Comisión de Transporte y Responsabilidad Total. En fin, pasó. Entonces, nosotros queremos acá que esto no se politice. Entonces, queremos que realmente tengamos un ministro de Interior que haga el papel. Y si no puede, que se vaya, que dé un paso al costado. En todo caso, ¿usted va a presentar una moción de censura contra San Ibañez porque no va a firmar la actual? El problema, a ver, yo te voy a contar una cosa. Me encantaría presentar una moción quizás hasta de vacancia. ¿Voy a tener los votos? No. Una moción de censura. ¿Voy a tener los votos? No. Ayer nos tenía un premier que dice que tenemos al mejor presidente, al mejor ministro de Economía. ¿Ustedes creen que tenemos al mejor ministro de Economía donde vemos que le está metiendo dinero a Petro Perú y no le está metiendo dinero a la Seguridad Sudana? No. Ya lo están tratando de blindar al ministro de Economía. ¿Cuál es la salida? Esta es la salida. Hacer públicas las denuncias. Visibilizar ante la población quiénes tienen responsabilidad. Esa es la salida. Que la población entienda quién tiene realmente responsabilidad sobre esto. El Ejecutivo tiene responsabilidad. Y que los congresistas entiendan que acá no se trata de blindar a un Congreso o a un Ejecutivo. Se trata de que realmente nosotros no merecemos a una población. Y que así como yo me sumo a decirles la verdad acá, se suman otros congresistas. Bancadas que sean responsables. Eso se trata de visibilizar el problema. ¿Qué es lo que han acordado? En el pleno dijeron que se iban a reunir portavoces en Basadre para ver el tema de esta corte intermedio. ¿Qué es lo que han acordado? Bueno, lo que creo que no ha terminado, pero tengo entendido en este momento que se está viendo uno. ¿Qué va a pasar con la Comisión de Justicia? Que no puede seguir, me imagino, en mano de Perú Libre. La censura que pidió Fuerza Popular desde el presidente. Bueno, esa censura, a ver, no nos equivoquemos. La censura tiene que ser puesta por una Comisión Extraordinaria y la misma Comisión de Justicia. ¿Correcto? Tendría que asumir momentáneamente el vicepresidente de la Comisión de Justicia y de ahí tendría que enviar esa votación para elegir al nuevo presidente. ¿Y eso cuándo lo verían? ¿Hoy? ¿Hoy mismo en el pleno? Sí, primero en una Comisión de Extraordinaria y Justicia y de ahí se lo verían. ¿Y cuándo se retomarían? Estas dos leyes, bueno, ¿cuándo se van a ver? Hoy tendríamos que ver. Ah, ya, hoy se retoma. No, ahí, como le decía, hay un punto muerto porque la ley de organización, las modificaciones para la organización criminal no las quiere la izquierda. A ver, obviamente, a ver, la izquierda tiene ya, digamos, se vino advirtiendo el mandato del prófugo, yo así de claro, hay que decirlo, de que no se apruebe, ¿ya? Todo esto ha sido armado y visto por ellos. Por eso decía que no se podía hacer un allanamiento si la persona investigada no estaba. Es claro que Cerró no está, entonces tú no puedes allanar. Ya, dos más dos era cuatro. Ellos no quieren que se apruebe, por eso nos traen textos y textos y textos que no modifican. Si nosotros sacamos al presidente de Perú Libre y cambiamos la comisión a otro partido que tenga la capacidad, me encantaría saber qué cosa, a ver, que me encantaría ver, por ejemplo, así que vas a como presidente de justicia, a ver qué tanto le gusta luchar contra, ¿no? Sería espectacular, ¿no? Deberíamos votar por eso, ¿no? Sería como Domingo Pérez, como decís. De repente, de repente es un Domingo Pérez. No sé, a ver qué tanto va la justicia en equilibrio, ¿no? Pero es una propuesta, me acaba de ocurrir. ¿Pero el mandato que nos va a llevar este desacuerdo? No, 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 mira, a ver. Este entrampamiento. Escúchame, el entrampamiento lo han puesto ellos. Lo bueno es que todas las bancadas han reaccionado y han visto que hay un entrampamiento, ¿no? Yo creo que esto nos está llevando a que tenemos que solucionar el intervío y mañana eso. Hay textos, textos hay. Está siendo también un texto de una única medida en la lista. Que se va a votar, se ha votado. Que sabemos dónde están los errores, lo sabemos. O sea, dónde están ellos entrampando los del unibes, también lo sabemos. O sea, lo van a votar hoy día, entonces. Sí, tenemos que votar hoy día. Porque afuera está la marcha, justamente, que está pidiendo la derogatoria de la ley de crímenes organizados y católicos urbanos. Sí, no, no, pero a ver, escúchame. La marcha de afuera es por otra cosa. No, pero también está pidiendo la derogatoria de crímenes organizados y católicos urbanos. A ver, si yo derogo ahorita, mañana me van a venir para derogar todas las más leyes. Yo te lo voy a decir una cosa y bien honesto. Las marchas, la respeto y la protesta es un lógico derecho que produce la Constitución. Pero para derogar, voy a empezar a derogar todas las leyes que tiene el Congreso. Pero al final es... Vamos a hacer lo que es correcto y lo que se tenga que mejorar. Toda ley es perfectiva. ¿Correcto? Pero es una última cosa. Gracias. ¿Se retira la congresista Norma Lazo de la abogada de Renovación Popular? Bueno, entonces... Ah, ya. Vamos también... Congresista... Congresista Jorge Ceballos. Congresista, justamente aprovechar... Acá por Forza, si tiene un minuto. Aprovechar que estamos haciendo para el fin de semana un informe en Perú 21. Y quería aprovechar, ya que usted está aquí. Hay dos tipos de viajes al exterior. Uno es de los congresistas. En el caso de los PECS, usted y el congresista Lizar Zahuru. Sí. Juan Carlos Lizar Zahuru. Y el otro de los parlamentarios andinos. Que nosotros estamos viendo el tema de los parlamentarios andinos. La vicepresidenta del Congreso dijo que se suspendían los viajes al exterior. Hemos visto que hasta agosto nomás han viajado ustedes. ¿Es así? ¿Hasta el mes de agosto nada más? No me acuerdo. Bueno... En los últimos días he bajado con mi plata. Allá no... ¿Usted continúa, entonces, realizando su labor parlamentaria? No, es como que si yo fuera de Cajamarca y tengo que ir a Cajamarca a ver a mi familia. La única vez... A mí no me dan pasajes... No, pero digo, con los viajes del Congreso, los pasajes que le dan... No, ahorita yo no estoy viajando, pero... Esa... ¿Desde agosto es que se han suspendido los viajes? Sí que sí. Pero no se han suspendido los... Se han suspendido los viajes... Al exterior. Al exterior para los que van a comisiones de trabajo. En el caso de ustedes, de los PECs... Yo voy a hacer a ver a mi distrito electoral. Pero usted no se han suspendido los viajes. Para mí no me han suspendido los viajes. ¿Le siguen dando los pasajes el Parlamento? Yo le digo... Quizás no queremos publicitar de que los pasajes... Lo que quiero es que nos enfoquemos. Cuando usted vive en Lima, no hay problema. Pero cuando un congresista, colega mío, vive en Piura, donde yo he nacido, él puede viajar todas las partes. No, no, pero digo, por los PECs. La responsabilidad de estar a cargo de un distrito electoral significa estar interactuando. Y así mismo el derecho, obviamente, de ir a ver si en mi casa el huracán no lo ha destrozado. ¿Me entiendes? Y eso es normal. Pero para esas cosas personales, que entre comillas son, yo aprovecho el fin de semana de ir a ver a mi familia. Ir a visitar un lugar donde descansa mi hijo, a ponerle flores. ¿Me entiendes? Y vengo con mi plata acá. Cuando se toca ir para ir de semana de representación, hago uso de un derecho que está en la Constitución y está agregado, que los congresistas puedan viajar a su distrito electoral a hacer una fuerza de trabajo. Sí, le entiendes, no solamente, nosotros queríamos precisar es de que el anuncio que hizo la vicepresidenta del Congreso que se suspendían los viajes de los congresistas del exterior por dos meses. Los viajes de los congresistas para hacer actividades... Ya, pero en el caso de ustedes, dos de los PECs, usted y... Los PECs, lo que no ha hecho es... No se ha suspendido, entonces. Lo que no ha hecho es que hagamos una clarificación. Ubiquémonos geográficamente. Usted también ha vivido en el extranjero. Sí. Ubiquémonos en el concepto. Todos los congresistas, por la Constitución, tienen el derecho de viajar a su distrito electoral. Ya sea para cumplir semana de representación o para ir a ver... Porque en cinco días no alcanza a visitar todo ese tema, de visitar todas las necesidades. Estos viajes al exterior han permitido ahora una cosa, de mi parte al menos, que ahora en estos momentos tenemos de parte del defensor del pueblo una persona más que va a hablar con los derechos de los peruanos que viven en el exterior. Número dos, desde mi gestión, he encontrado que el RENIEC se preocupe de los peruanos en el exterior y viaja al exterior para ver poblaciones como las que hay en Bakerfield, en Los Ángeles, que son más o menos cerca de 10.000 peruanos que han entrado... Sí, la comunidad más grande de Estados Unidos. La comunidad peruana es la más grande en Estados Unidos. Bueno, ahora en estos momentos... Sí, pues, son cerca de 2 millones más o menos. Tenemos en estos momentos una cosa, por eso aplaudo el apoyo del defensor del pueblo. ¿Sabes cuántos han salido en los últimos cuatro años y no se ha registrado su regreso? ¿Y no está incluido en las estrategias 1.800.000? ¿Y entonces cuántos peruanos hay en Estados Unidos, en el exterior? En estos momentos, yo así estimo... Se habla de 2 millones que... Para la votación creo que es 1.000, ¿no? Se habla de 1.000, ¿no? Pero votan creo que 500.000. ¿Y no se puede inscribirse para las elecciones? ¿Ya? Yo he visto muchos peruanos que fueron a votar y no pudieron votar... ¿Pero cuántos son aptos para votar en el exterior? Se puede estimar que llegan casi a los 3 millones. ¿Pero y para votar aptos? Exactamente, porque en Remy recién... ¿Los 3 millones votan? No, están, no están. Incluso en el millón hay muchos que no están con su actualización. Creo que eran 500.000 aproximadamente. Porque imagínese todo el traslado. Para hacer un DNI, que acá usted lo puede hacer puntualmente, tiene que esperar un trámite. Ya me quedó claro que usted... Que la suspensión ha sido para la representación, los congresistas, que no son PECs. Ustedes dos, usted y Sarfaguro. Y tampoco para los... Bueno, no sé siquiera que nos ubiquemos geográficamente. No, esa era la precisión, esa era la precisión. ¿Cuántos son PECs? ¿Cuántos son PECs? ¿Cuántos son PECs, usted y Sarfaguro? Claro, no alcanza. Ya, para ustedes no se suspendió el viaje y sí cuentan con los pasajes que le da al Congreso en su viaje de representación. Bueno... Porque no se han suspendido los viajes de ustedes, porque ustedes dos... No se han suprimido... Esa es la precisión. No se han suprimido los viajes de la semana representación. Como no se han representado. Porque somos igual... Bueno, ustedes dos PECs. Ya. Ahora, con respecto... Con cuántos viajan, trabajadores viajan en caso de usted? ¿Conmigo? Sí. ¿No sabes cuántos? Le pregunto. Nada. Cero, claro. Con consciencia de Sarfaguro en caso de usted? No, yo acá no pienso, porque a veces yo termino con la cabeza hinchada y volada, porque uno solo no puede hablar con 20 personas al mismo tiempo. Pero usted viaja siempre solo. Yo viajo solo, pero que ahora inclusive hay restricciones para la visa al extranjero, especialmente Estados Unidos, para los asistentes. Luego vamos a conversar de los colaboradores en extranjero, pero ahora con respecto a su bancada, hoy día van a ver en la tarde la admisión de la moción de interpelación en el caso del ministro de Defensa y la moción de censura. ¿A quién? Al ministro de Economía. ¿En qué han acordado? Bueno, en estos momentos tengo que invitar al vocero principal para que déjame. No me acuerdo todavía cómo va a ser. Ya tenemos, pero la timisa la tiene que dar el vocero. El vocero. Ajá. Ya, en otro momento, entonces vamos a conversar, congresista Jorge Ceballos, ya, muchas gracias, vamos a conversar sobre, estamos en vivo, congresistas, vamos en vivo. Muchas gracias por tu... Muchas gracias. Le digo, señor periodista, usted también ha sido un peruano en el exterior. Sí, sí, sí. Eh, actualmente tenemos más de cuatro mil millones de dólares que entran por remesas. Es un buen... Nos está dando una información a Perú 21, el congresista Jorge Ceballos de la bancada de renovación popular sobre... Él es representante de los peruanos del exterior, son dos en el congreso, el congresista Ceballos, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu, actualmente en la agrupación APP, y lo que nos está diciendo el congresista Jorge Ceballos es, maneja una información de cuánto está ingresando por remesas de los peruanos en el exterior, que actualmente, ¿cuál es el número de todos los peruanos en el exterior, congresista? En este momento, como le he dicho, solamente figuran tres millones de peruanos. Tres millones en el exterior. Y de los cuales un millón, entre comillas, es lo que existe en Estados Unidos. Un millón. De eso lo que están inscritos, pero solamente le doy un dato. Ilegales. En los tres años han entrado más de un millón ochocientos cincuenta mil, que no se han registrado su retorno. A diversos países. De preferencia están yéndose a los Estados Unidos de Norte. O sea, habrían en Estados Unidos... Yo en estos momentos estimo que ya estamos por tres millones. O sea, un millón legal y dos millones ilegal, aproximadamente. No, en el millón inclusive no todos se pueden decir que son legales. Y nos decía... Han registrado su dirección. A mucha gente que no le gusta actualizar su dirección. Y lo último, ¿usted nos tenía un dato de cuánto es lo que se ingresa por remesas al país anualmente? Mire, nosotros formalmente, cuatro mil millones de dólares, donde casi todo viene por los estándares de los medios privados. Pero también hay un ingreso no formal, que es a través de personas que lo traen en sus bolsillos. Eso puede ser un 20 o 30 por ciento más. Una última pregunta. ¿Usted cree que por la situación de austeridad que estamos viviendo en el Congreso, para usted es suficiente viajar solo a hacer su representación? ¿O tendría que viajar con trabajadores? ¿Se podría suspender el viaje de los trabajadores? Si vamos a... Su opinión, su opinión. Lo voy a explicar en términos futbolísticos. ¿De acuerdo? Cuando usted va a una competencia internacional, va con sus suplentes, va con su equipo médico, con su entrenador. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede pasar. Yo alguna vez he tenido un accidente de auto, porque hasta recién, desde que empecé mi periodo, a los dos o tres meses, recién me dieron permiso para viajar. Yo tenía que viajar con mi plata. ¿Podría ser con una persona? No, ahora no se puede viajar. Yo no... ¿Usted viaja solo? Yo viajo solo. No, es que hemos visto que, por ejemplo, en el caso de los parlamentarios andinos, viajan con dos trabajadores. Yo le he pedido una opinión. Esa es la pregunta que le debe hacer a los parlamentarios. No, pero usted, ¿su opinión cuál sería? Es suficiente con... El trabajo de ellos. No, no, pero usted como con... ¿Es necesario que viaje con un trabajador más, usted? Yo le digo, es necesario. Para usted sería necesario, pero usted viaja solo. Yo no puedo, a veces, atender 20, 30 personas al mismo tiempo. ¿Pero sería máximo uno? Yo creo que eso... ¿O uno es suficiente? Es suficiente del tipo de trabajo que va a hacer. Al menos yo me voy ahora, la última vez he estado reunido con varias comunidades, voy a viajar a Rime con más comunidades y voy descubriendo que hay muchas comunidades que todavía, todavía tienen personas que no se han... que han ingresado, entre comillas, como dicen, irregularmente, no ilegal. Ok, muchísimas gracias. Estamos conversando en otro momento con la congresista Jorge Ceballos de Renovación Popular. Bueno, nosotros, lo que nos ha dicho es que en el caso de la votación de las dos leyes que han entrado en cuarto intermedio, la congresista Norma Yarro, que es de su bancada de Renovación Popular, se votarían hoy. Es lo que nos ha dicho Norma Yarro. En el caso de la congresista Jorge Ceballos, le estábamos preguntando por un tema que hemos estado trabajando en Perú 21, que es sobre los viajes de representación. él es, como decía Ceballos, es uno de los dos legisladores, representante de los peruanos en el exterior, y por eso nosotros le preguntábamos si era suficiente que él pueda viajar solo. Él nos dice que él viaja solo y que sería necesario que viaje con uno, ¿no? Eso es por un informe que estamos alistando acá en Perú 21, pero luego ya le vamos a entrar en detalles, estamos esperando a salir más congresistas para poder seguir conversando con respecto a que ha ingresado en cuarto intermedio la votación de las dos leyes que estaban en la agenda de esta mañana, uno la modificación de la ley de crimen organizado y la otra de terrorismo, la ley de terrorismo urbano, que buscan cambiar con la tipificación con el nombre de... que buscan cambiar, como le estábamos señalando, seguidores de Perú 21, con el nombre de crimen sistemático. Estamos esperando la llegada de más congresistas y ya en cualquier momento se suspende el pleno. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a cortar la transmisión, seguidores de Perú 21. Perú 21, nos volvemos a conectar en unos minutos para esperar la salida de más legisladores para que nos puedan dar sus opiniones con respecto a la suspensión de la votación de las leyes de crimen, la modificación de crimen organizado y también de la ley de terrorismo urbano. Volvemos en cualquier momento, seguidores de Perú 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!